Hola, mis amigos, suscriptores y seguidores de Wintour ABC. A esta hora de la noche ya les traigo una información importante o una respuesta importante que ha dado, o la recomendación que ha dado el director de transferencias monetarias de Prosperidad Social, Nicolás Salazar. Esto es muy importante, mire, para los del Grupo A y Grupo B. De el CISBEN y para los adultos mayores. O sea, le han hecho una pregunta en un podcast que subieron hace tres horas donde manifiestan que le hacen una pregunta en una entrevista que le hacen a él. Eso fue hace tres horitas. Y él ha dicho claramente que él recomienda al nuevo gobierno, que ya falta poco para que se posicione, que debería cubrir al Grupo A y Grupo B en su totalidad. Sí, del CISBEN. Y que también los adultos mayores sean incluidos para recibir el ingreso solidario. Y eso es muy bueno. Vamos a escuchar esa parte. Eso se subió hace tres horas. Los invito a compartir esta información a todos los que se conectan. Si usted tiene abuelitos que residen en Colombia Mayor, esto es una información muy importante porque si lo recomienda a él, que es el actual director de transferencia monetaria, eso es muy importante. Pero vamos a escucharlo, ¿sí? Por favor, si no escucha muy bien, me lo dicen. Winton, no se escucha bien. Y para ponerlo otra vez y con más volumen. Vamos a compartir esta información para que más se conecten. Vamos a llegar a 3.000 conectados. Hola, Claudia. Vamos a compartir. Son 2.855. Ya casi llegamos a los 3.000. Y le voy a colocar el audio. Bueno, listo. 3.000. Muchas gracias por ser estrellitas. Muchas gracias a Milena, a Cirilei y a todos por ser estrellitas. Bueno, vamos a escuchar muy bien. Listo. Me dicen si escuchan eso. ¿Qué le diría el nuevo gobierno sobre el programa Ingreso Solidario? Ingreso Solidario, junto con otras estrategias, logró mitigar los efectos negativos de la pandemia para las familias en situaciones de pobreza, permitiendo mantener un ingreso básico para los hogares y convirtiéndose en un beneficio importante para avanzar hacia la reactivación económica del país ante la emergencia sanitaria. ¿Escucharon lo que está hablando el director de transferencias monetarias o no? Lo que le dijeron. ¿Qué le recomienda al próximo gobierno para Ingreso Solidario? ¿Sí lo escucharon? Para seguirles colocando el audio. ¿Se escuchó bien lo que dijo, lo que está hablando el director para colocarles el audio donde él habla precisamente eso? ¿Sí? ¿Sí se escuchó bien o no? Solamente un ok si se escuchó bien lo que he visto. Bueno, seguimos. Por todo lo anterior y considerando los efectos positivos que ha tenido el programa sobre la población más vulnerable, el gobierno entrante debe analizar la situación de pobreza en Colombia para tomar decisiones aseptivas y en pro de la superación de la pobreza y la igualdad. En este sentido, considero que es necesario partir de las lecciones aprendidas de este programa para así realizar ajustes necesarios. Ingreso Solidario debe transformarse en un programa sombrilla que garantice un ingreso mínimo a la totalidad de la población de pobreza extrema y pobreza moderada, es decir, niveles del CISBEN A y B. Por otra parte, se deben considerar las necesidades puntuales de la población adulta mayor, la cual tiene necesidades específicas, como por ejemplo la compra de medicamentos y pagos de seguros elevados, lo que les genera mayores gastos fijos. Teniendo esto en cuenta, recomiendo levantar el criterio de suspensión y permitir que beneficiarios de Colombia Mayor puedan pertenecer como hogar a Ingreso Solidario. Para finalizar, recomendaría continuar con el fortalecimiento de los principales instrumentos de focalización, como son el CISBEN, listados censales étnicos, indígenas, raizales de comunidades afro, entre otras, que permitan focalizar y atender a la población más vulnerable del país. Bueno, les resumo lo que él ha dicho. Mañana les voy a subir el audio solamente lo que él comentó. Le hacen la pregunta al director de transferencias monetarias del DPS que qué le recomienda o qué le sugiere al próximo gobierno. Y él dice claramente que Ingreso Solidario abarque el Grupo A y el Grupo B en su totalidad del CISBEN. Claro, de pronto abarcarán algunos del Grupo C, pero él dice en su totalidad el Grupo A y el Grupo B, el año entrante. Porque hay muchos que me dicen, Winton, yo estoy en Grupo B y no recibo nada. Yo creo que ahí sería, eso es una buena recomendación y ustedes me lo dicen. Que también los adultos mayores, otra recomendación que él hace, que los adultos mayores también sean incluidos en Ingreso Solidario. Y estas recomendaciones son muy buenas porque son ellos quienes actualmente están como director, él está como director de transferencias monetarias y él lo puede dejar como nota, lo puede dejar como recomendación. Y es así que yo creo que se viene lo que se ha denominado el Ingreso Básico Vital. Que tanto los adultos mayores, los de Ingreso Solidario reciban un monto por igual. Porque me dicen, inclusive tengo a mi suegra y a conocidas que reciben esa ayudita. Y dicen que bueno, Dios quiera que nos puedan subir. Pero bueno, ellos están recibiendo actualmente 80 mil pesos a partir de hoy, inició el pago. Pero que sería bueno. Bueno, entonces, eso es lo que ha recomendado. ¿Qué opinan ustedes, Wíctor? Pues eso es importante. Él ha dicho y ha recomendado eso. Que sea el grupo A, el grupo B. O sea, él habló pobreza moderada y pobreza extrema en su totalidad. Y hablamos del año entrante, ¿no? Y que también se ha incluido los de adulto mayor. Es una recomendación muy buena. Y pues ustedes también tienen sus opiniones. Dicen, así es, los demás también tienen derecho. Es lo que están opinando aquí. Excelente. Aquí estoy leyendo, mira ahí. Mi hija tiene el grupo B y no le llega nada. Pues ahí están hablando que el grupo B también ingrese. Porque este año solamente focalizaron el grupo A nomás. ¿Cierto? Eso es importante. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron. Mañana, si Dios lo permite, en la mañana le voy a colocar el audio para aquellos que no escucharon el podcast. O la entrevista del director de transferencias monetarias. Para que la puedan escuchar perfectamente. Bueno, algunos me dijeron que sí, que la escucharon. Pero bueno, fue que aquí lo coloqué en los parlantes. Y lo coloqué en alto volumen. Pero hay unos que me dicen, no, Winton, no escuchamos nada. Pero bueno, mañana, si yo lo permite, se los traigo ahí el recorte. Donde él dice claramente que recomienda que ingresos solidarios sean incluidos. El año entrante, el grupo A y el grupo B. Y los adultos mayores. Pues, aquí opinan que si ingresos solidarios quedan 2023. Pues, eso ya es una decisión que va a tomar el próximo gobierno. Que ya está pronto para que se tome el 7 de agosto. Y lo que recomienda el director Nicolás Salazar. Que es el director de transferencias monetarias del DPS. Le dicen, ¿qué recomienda usted? Él dice, es que ingresen a los del grupo A y grupo B. En su totalidad. Y aparte de eso, los adultos mayores también sean incluidos para un ingreso solidario. O sea, para el monto como tal. Porque tiene razón, los medicamentos, los gastos. Ustedes me lo han dicho. He hablado con muchos abuelitos. Y me han dicho, pues, que eso sería una ayuda, una bendición, donde fuera así. Excelente que le aumenten a los abuelitos. Sí, eso no lo he dicho yo. Eso lo ha dicho el director de transferencias monetarias. Y son opiniones válidas. Porque son ellos los que están administrando en DPS. Que si son 500 mil pesos el año entrante. Que si son 400, que si son 300. Yo le he dicho a usted y le he sido claro. Que estoy en mi opinión. Y muchos están de acuerdo. Porque yo ya hice una encuesta. Que esos pagos sean mensuales. ¿Cierto? Que ingresos solidarios sean un paguito mensual. Hay unos que dicen, no, Wíctor. Está bien cada dos meses. Otros no. Que vuelva como antes. Un paguito mensual. Que dos meses es mucho tiempo. Que los recibos llegan mensual. Que el arriendo es mensual. Entonces, todo eso es opiniones valederas. Y es bueno hacerle una solicitud. Comentarle. Darle opiniones al gobierno. Miren. Si van a dejar. O sea, si Dios permite. Y ustedes, bueno. En todo lo que ellos manejen. Allá en el gobierno. En el Congreso. En el presupuesto. Llegado el caso. Sigue ingresos solidarios. O el monto que ellos coloquen. 500. 400. Que lo coloquen mensual. Ejemplo. Si son 500. Cada dos meses. Entonces, que sean 250 mensuales. Sería muy bueno eso. Un paguito. Cada fin de mes. Puntualito. Y, pues, ahí. Cada uno de ustedes le dará el mejor uso. Porque el pago anteriormente era mensual. Fue que lo cambiaron este año cada dos meses. Pero era un paguito mensual. Sí, claro. Aquí están diciendo que es muy bueno que incluyan a los abuelitos. O sea, ya los abuelos lo incluirían como un hogar. Porque recuerden que ingresos solidarios es por hogar. Entonces, ya ellos. Es más. Es más. Les voy a decir lo siguiente. Muchos hogares fueron sacados de ingresos solidarios. Porque el abuelito, el papá, el nono. Entró a recibir 80 mil pesos mensuales. ¿Cómo es posible, Winton? Yo no sabía. Mi papá empezó a recibir a Colombia Mayor. Yo recibía ingresos solidarios. Que era un monto más elevado. Y como él ingresó, ahora me sacaron a mí. Porque estaba dentro de mi núcleo del hogar. O sea que por ese lado estaría bien. Si el adulto mayor le suben el monto a un igual ingreso solidario. Entonces sería un, digamosle, sería una equidad. Porque hay hogares que lo sacaron de ingresos solidarios. Porque entraron a recibir adulto mayor. Y eso ha pasado. Ustedes me lo han dicho. Y eso ha sido así. Porque esa es una causal de exclusión. O sea que ya no existiría esa causal de exclusión. El abuelito que se encuentra en Colombia Mayor. Recibiendo 80 mil pesos. Un ejemplo. Y llegar a recibir entonces no 80 mil. Sino un ingreso solidario. Entonces ya no tendría pues esa diferencia tan grande. Porque ustedes me dicen. Bueno, son 80 mensuales. 160 cada dos meses. Y el ingreso solidario son 400. Hay una diferencia de 160 a 400 cada dos meses. Sería bueno que incluyan a los adultos mayores. Esa es una recomendación que dio Nicolás Salazar. Director de transferencias del DPS. Entonces la equidad sería buena por ese lado. ¿Cierto? Me hablan los de Familias en Acción. Bueno, él opinó fue sobre ingreso solidario. Porque este podcast fue sobre ingreso solidario. Fue un audio que subieron ellos hace 3 horas. Pero mañana se lo voy a colocar. Es muy importante eso. Porque vamos viendo qué es lo que va pasando. Yo los mantengo informados. De todo lo que está pasando sobre este tema. Que es muy importante. Mire, créanme. Ingreso solidario. Es muy importante. Y lo digo por lo que ustedes me manifiestan cuando hablo. Uy, Winter, qué bendición que siga otro año más. No saben lo importante que yo... Esa platica cuando me llega yo... No, mejor dicho, me pongo contenta. Hoy hago mercadito. Hoy compro... No sé. Me desbara. Me dicen por ahí. Eso es un desbare que tengo. Que a veces me falta para completar para el arriendo. Tantas cosas que me dicen. Es que son tantos casos. Entonces, esperemos a ver. Mañana en la mañana. Ahorita no. Ya es muy tarde. Mañana en la mañana le subo el audio. Donde él dice claramente que recomienda eso. Y esperemos a ver. Ahí estamos atentos cómo van a focalizar. O sea, si los que están recibiendo actualmente van a seguir. O van a hacer un filtro. Hay que esperar a ver cómo toma el nuevo gobierno. O sea, qué análisis o qué parte le va a dar en el manual operativo. ¿Sí? Porque eso hay que analizarlo muy bien. Eso no creo que eso lo hagan de la noche a la mañana. Pero eso es muy bueno. Entonces, deseándole siempre lo mejor. Que pasen una feliz noche. Los mantendré informados como siempre al día. Y este dato es muy importante. Siempre lo he dicho y lo he mantenido. Dios permita que, primero que todo, que ingresa solidario continúe. Que esta ayuda que es muy importante continúe. Pero a su vez, que sea bien focalizado. Y que le llegue a los que realmente necesitan. Y créanme, y se los he dicho desde hace meses atrás. Los abuelitos necesitan. Todas las personas que hoy, actualmente, hoy, somos personas jóvenes. Debo saber que algún día vamos para allá. No crean que no. Vamos para allá. Y los abuelos de hoy en día, que necesitan y cuentan con esa ayuda. Si les subo en el monto, pues sería muy bueno. Porque hay muchos abuelos, o la mayoría, o todos los que reciben. Digo yo, Colombia Mayor. Son abuelitos que necesitan porque no están pensionados. ¿Sí? Porque esos abuelos no están pensionados. Fueron focalizados porque necesitan esa ayuda. Y conozco en persona abuelos que casi que sobreviven con esos 80 mil pesitos. De la caridad que, mejor dicho, eso es una bendición. Entonces, en ese lado, yo estoy de acuerdo en mi opinión. Sí, de pronto alguno estará de ese acuerdo. Pero yo estoy en acuerdo. O sea, que si se hace así y que el adulto mayor sea incluido. Súper bueno para que reciba ingreso solidario. Ahora, los del grupo A del CISBEN, grupo B o grupo C. Bueno, eso se va definiendo. Y que se vaya. En ese punto, a los grupos del CISBEN. No me dirijo tanto porque no sabemos cuántas personas exactamente hayan el grupo A, el grupo B y el grupo C. Porque ellos hablan del grupo A y el grupo B porque es una gran mayoría del grupo B. Uy, del grupo B hay una cantidad enorme. Entonces, no se sabe hasta qué cupo se pueda sacar del grupo B. Y principalmente que se haga un filtro. Y Dios quiera que sea así, que se haga un filtro profundo de quienes están recibiendo ingreso solidario. Y que realmente no lo necesitan y los que realmente sí lo necesitan. No sé cómo hagan eso. Ya eso será el gobierno que haga esos barridos, esos filtros. Y quien no necesite ingreso solidario realmente, pues que ellos vayan mirando. Si vayan haciendo ahí la gestión. Porque ustedes me dicen, Winta, pues es que conozco personas que no necesitan ingreso solidario. Y lo están recibiendo. Como hay personas que sí necesitan ese apoyo. Entonces, eso sería bueno. Esos son puntos. O sea, este tema es muy amplio. Créanme, no solamente es recibir el pago ya. No, eso es un tema amplio. Y que se ha venido trabajando mediante el SISBEN. Porque el SISBEN es la fuente, es un sistema de identificación. Bueno, entonces todo esto que les comento es verídico, es verdad. Eso es lo que está pasando. Y es mi opinión respecto a los abuelitos. Yo estoy de acuerdo y lo estaré todo el tiempo. Que ellos, si le pueden subir el monto, qué bendición. ¿Listo? Cuídense mucho y que pasen una feliz noche. Ahora sí me despido porque ya me despido como tres veces. Pero bueno, ahora sí. Cuídense mucho. Gracias por esos fuerte like. Gracias por compartir la información. Gracias por estar ahí atento. Sé que esta información es muy importante para usted. ¿Listo? Y que usted la valora. Gracias por esas estrellitas. Bueno, voy a saludar aquí porque casi poco saludo. A Denírez Ester, por esas estrellitas, a Luz Polo, a Zayda Hernández, a Ricardo Espina, a Marcela Palacio. Mil gracias por información. Gracias a ti, Alfonso Bracho, a María Angélica, a Andrés Zuluaga, a Rosa, a Abril, a Ashley, a Luz Helena y a Paola Vaquillo. Que Dios los guarde. Chao.